Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen, o los capamos. Ya oyeron inútiles, ¿qué les puede pasar? Los odio por vanidosos, ven una falta, y sueltan los perros. Y a la hora de la hora, no encuentran nada los embos perros. Y dicen que son muy machos, porque andan con muchas hembras, dejando hijos donde quieran, pa' que otros se los mantengan. Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen, o los capamos. Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen, o los capamos. Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen, o los capamos. Hombres malvados, ya les cantamos, o se componen, o los capamos. Y bueno, pues vamos a tratar de que se diviertan un poquito, que se olviden de todos los problemas. Que si el dólar subió, se me lo dejó un perro. Hombres malvados, siempre que vean, que veo la hora de inútil, es mi cuenta de mi marido. Todas las que me ha hecho. Y yo les voy a decir una cosa, que no estoy gorda por comer tacos, no. Estoy gorda, porque estoy llena de rincón. Por todo lo que me han hecho, todo lo que me ha hecho, un aplauso para el taquero, está bien sabroso. Hay chaparrito, cuerpo de garambullo. Todo lo que me cuelga es tuyo, como que yo me lo sacaba, mira, mira. Bueno, vamos a continuar, porque todavía tenemos un elenco artístico, una lluvia de estrellas, por no decir que un montón... Ay, qué amiguitos. Un montón de... Ay, ya esperando tú, no, 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 no. Para todas las personas, con mucho respeto, ya saben que voy a tratar de moderarme un poco, porque es menor es de edad. Así es que, si no, pues imagínense. A mí me gusta decir chistes colorados y todo eso. Mira nomás qué bigototes tiene, chiquito. Son tuyos o tatragatas, una brocha. Qué brocha, ¿verdad? Una escobeta. Y el palito lo dejamos de desayuno. Bueno, bueno, bueno esto. Vamos a continuar. Perro, méndigo. Lo más para eso me gustas, méndigo. Gusano, panteonero. Hay un macacarese, no me dejes morir. Vámonos. Rata y prenda, animal rastreno, escoya de la vida, ha dejé sido mal hecho. Hay un macacarese, no me dejes morir. Y en la mano, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño me has hecho. Arimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. A ver, ayúdenme. Rata de dos patas. Todo lo que me voy a echar al rato. Ah, no se crean, es que yo relajo, no es cierto. ¿Es su marido? No, no me vaya que dé madrid a la salida. Es puro de lajo, gracias. Esta te cate, porque está todo me cate. A ver, por Berta, la quinceañera, vamos a brindar, a levantar las copas, aunque sea las del Brasil, todo el mundo. Chiquitas, grandes, medianas, como las tengan, no importa. Ya saben, no se agüite, comadre, eh. Las de poco gusto somos las más inteligentes. Nomás que ellos les gustan bien pendejotos. Ok, nos vamos a ir con esto. Me despido esto que dice, música maestro, vámonos. Salud, salud, con la quinceañera. A ver, que a nosotros nos espalman, no se nos duerman. El que quiera azul celeste, que le cueste. El que duerma yo a quererte, no es posible. No soy fácil, ya tú lo has comprobado. Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera. Tengo mucho, mucho más categoría. El amor por quien muy pronto me cambiaste. Y ahora vienes a pedirme que te quiera, deberías tener vergüenza y dejarte a derrastrarte. Y es que el día que comprobé que me engañabas, la tristeza que sentí fue incomparable. Al mirar que ya tú no valías nada, que cualquier amor te amabas y con quien te revoltabas. Ve a buscar los amores de tu clase, depravado, que te brinden amor fácil. Ya lo viste, yo te dije teoría, pero de eso no sabías. Ve y termina de rodarte. ¡Vale! ¡Vale! He perdido, creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que algunos han entendido. Son culpables los palabras más fuertes Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué los que mueren Antes que hagan maldad y traiciones ¿Crees? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas por tu amor ¿A qué te vas a ir con él? A ver, yo no veo que nadie brinda Hay que levantar las copas No puedo hacer la voz de Juan Gabriel Yo no sé por qué chingados, ¿verdad? No me sale la voz de Juan Gabriel Es así, sí es idónea, ¿verdad? Me sale la voz mejor de... O bien, 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 bien O bien, bien, bien Yo no sé por qué chingados Bueno, pero ustedes que les valga Vamos a brindar, a ver, con lo que tengan Café, té, este, agua de chocolate Mira aquí va el Chapo Ay, ching, 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 ching Ok A ver, vamos a brindar por la quinceñera Colbertita Usted diga que tiene quince, ¿verdad? No se me agüite, por favor, ¿eh? Usted diga que tiene quince De vivir aquí en California, pero tiene quince Ay, cabrón Ok Y la mía yo no sé dónde chingar Me la llevé, ¿verdad? Yo creo que sí Ay, compadre No, 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 no Tampoco Una cosita chiquita Oye, si me quedan en vedar Imagínate Oh, my Vámonos No, ay, pónmelo a tu compadre Es que no me alcanza la riata hasta allá Hijo, la de la del micrófono Ay, cómo son mal pensados Oye, ya no puede uno decir nada Nomás chiquitos Oye, pero échale algo Aunque sea una estupida, güey Uy, güey, este es enjuago Calo, qué chingos Esto es para machos Andarle así con su adillita Así que resbájale, oye Tampoco te la bañas No, no se crean Con mucho respeto No se crean A ver, tita No te vayan a enojar Sí, porque me vayan a querer Madre a la salida No, no Es para darme valor Nada más No crean que soy igual Alcohólico ni borracho No, no, no Tengo cara de borracha Pero no No, y este Hago otras voces Pero, oye Yo no sé si me han visto De la India María O la India María ¿Alguien me ha visto de la India? Muy bien Ay, ¿a poco no me has visto? Mira nomás Ay, Chana Yo soy buena, Chana Mira, ya ves Por andar durmiendo sin calzón ¿Qué te pasó? Ay, yo te lo decía De seguro ser chapo No, no, no 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 Esta imitación así como que ¿Sí se acuerda de Doña Lencha? Sí Sí, la que sí Ay, papucho Mira nomás Ay, mira Un saludo aquí para mi papucho Aunque está ahí atrás Ángel de sombrero Ay, hasta te pareces a sacramental de los rasos Soy el chingón de chingón Ay, mi mala Pero es prado Ay, güey Ay, güey, o sea lo que no tienes Ya ves, niños Por eso estudien Vayan al colegio Para que no estén así Aquí es ese Que estén aquí Aquí como yo Pero hay que estudiar Sí, oye Dígale Si no vas a andar allí Como el liandro ese Salud, compadre Eso sí Son las calles Como estará el rancho Hay otra Ahora que ganaron el ¿Cómo se llama? ¿Quién le va? A las chivas y a la América A ver, ¿quién le va? ¿A quién le va? A América ¡América! No, no, no Mi comadre Que me hubiera dicho Sabes que una Que es de las chivas Pero ¿Cómo que arriba A la América, hija? ¡Arriba a las chivas! Aquí estamos En su programa Hasta las mejores familias Hija Aplausos Ay Y ahora sí El programa se trata Fíjate bien El programa está muy grueso Hijo Se trata Encontrar a mi viejo Bien ensartado Si es que lo pusieron A poner Espérate, hija No sean mal pensados Lo pusieron a poner Globos con alfileres Y se le ensartó En el alfiler Nomás que el compadre Lo estaba ayudando A nuestro compadre Ya ves que Ahora ya estamos En la época De la aguacate, hija ¿Sí sabes por qué Es la época De la aguacate? No sabes, hijita Es porque Que no es Jotos Paráticos No, no, hija Ya, ya, ya Y eso que todavía No me tomo Y te quizá Te culpa, eh Te dije que no me dieras No, no, no Así son todos los hombres Son malos, ¿verdad? Son malos Yo por eso Mejor me cambié De bando Para acabar No, no, no Me veas así, cabrón No, no, no Tú, no Tú, no, no Contigo Tú eres la decepción Ah, no, se echa Bueno, voy a ir rápidamente Con la siguiente melodía Y con esto Vamos a continuar Música, maestro Pero ayúdenme a cantar A ver, no se me duerman, eh Porque recuerden Que cuerpo dormido Música, maestro Vamos Música, maestro